Su misión, si decide aceptarla. Me pregunto, ¿alguna vez la ha rechazado? El final que siempre ha temido está cerca. Y sus manos estarán manchadas de sangre. Las consecuencias de sus buenas intenciones. En Berlín, usted tomó una terrible decisión. Una vida contra millones. Y ahora el mundo corre peligro. Esta misión corresponde a la CIA. Si él hubiera conservado el plutonio, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero su equipo estaría muerto. Sí, es verdad. Así es este trabajo. No sabes en qué estás metido. Tienes que marcharte. Ethan, no me hagas ir a por ti. ¿Cuántas veces el gobierno de Hunt le ha traicionado? Desautorizado, abandonado. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que un hombre diga ya basta? Nosotros no somos así. Quizá debamos reconsiderarlo. Di, ¿cómo está? Ya le conoces. Es el Izan de siempre. ¿Qué coño hace? Yo prefiero no mirar. ¿Qué coño hace?